A ver, es increíble. La verdad que sí. Se sabe por qué andan... Parece una película esa de rápidos y furiosos que ven los chicos. Sí, pero parece una pelea de vieja data. ¿Por qué? Porque son bandas enfrentadas hace mucho tiempo. Esta banda, Los Ángeles del Infierno, es una franquicia de este grupo norteamericano, Hells Angels, que, a ver, ellos qué dicen, los tehuelches vinieron a imitarnos, a copiarnos. Es como el grupo de sello nacional. Y están enfrentados, pero tienen cosas en común. Todos usan motos Harley-Davidson, andan armados, que es algo que a nosotros nos parece de película, pero sí andan armados. Y no todos tienen portación de armas. Pero a ver, porque para nosotros es un mundo desconocido. Es el mundo de, en este caso, dos bandas de motoqueros. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican habitualmente, además de juntarse para andar en moto? Porque, digo, parecen delincuentes cuando llevan armas. No, se juntan, hacen eventos. De hecho, cuando se desató toda esta pelea el sábado, iban todos a un evento en Trenquelauken, que era un encuentro de motos. De moteros, dicen que no decimos, no tenemos que decir motoqueros. Un encuentro de moteros que había en Trenquelauken, que no se suspendió, a pesar de todo esto que pasó. Sí. Y se juntan, hacen eventos, hacen movidas. Digamos, la comunidad motera, que no pertenece a estos, hablan de que ellos se dedican a hacer eventos solidarios, a ayudar y que no tienen nada. Tratan de diferenciarse todo el tiempo de estos grupos. No vale. Que son violentos. Unos miles y miles de moteros. Usan símbolos nazis. De hecho, el líder de los Tehuelches, que es uno de los heridos del que nos hablaba recién el director del hospital, Leonardo Gato, él es un policía, un ex policía de la Bonaerense, que fue exonerado cuando mostró que tenía un tatuaje de una esvástica y dio una nota clarín mostrando su tatuaje. En ese momento, en 2007, bueno, ese es el líder de los Tehuelches. Mirá. Y no es la primera vez que... Lo que me impresiona es que son tipos grandes. Totalmente. La tradición de los moteros, motoqueros... Es viejísima. La época de los 60 eran como los... En la época cuando nacen los Rolling Stones y todas esas pandillas norteamericanas que reciben a los Rolling Stones cuando llegan de Inglaterra a Estados Unidos hace muchos años. Pero era una cosa medio adolescente. ¿Los Hells Angels habían sido guardaespaldas de los Rollings? Los originales, ¿no? Los Hells Angels eran una banda de moteros norteamericanos cuando llegan los Rolling Stones a hacer su primera gira por Estados Unidos son los que los guían en toda la... Pero estamos hablando de una historia de hace 40 años en Estados Unidos en la época de los hippies. Es increíble que estos tipos son grandes. Dan y la muerte que son un tipo de 60 años. Totalmente. Andan jugando a... Igual la comunidad motera que no tiene nada que ver con estos... Tratan de diferenciarse de todo eso. Pero a estos tiros... En otro país es muy grande, claro. Digo, yo me acuerdo cuando fue la muerte de Papo la... Impensado para los que no estamos en ese mundo que hubiese una comunidad motera tan grande en la Argentina. Ahora, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, claro. Sí, 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 estamos hablando de violencia de deportación de armas. Armas de fuego que parecen armas de milicias. ¿No parece? ¿Qué se sabe? ¿Qué tipo de armas eran? Sí, tenían escopetas, tenían armas de alto calibre como para que... ¿Cómo tienen eso? Digo, no estamos hablando de una comunidad de moteros. A mí me paró la policía y no tenían el último recibo del seguro y casi me sacan el auto. Y estos andan en moto con escopetas. Sí. ¿Y nadie los frena? Es así. Así funciona. ¿Es verdad que hubo más de 100 disparos? Sí, 100, sí. 100 vainas de balas se encontraron en el lugar y los testigos hablan de 150 disparos que escucharon más o menos. Mirá, ahí está. Ahí tenemos los datos. ¡11 armas! ¡11 armas que secuestraron a una policía! ¿Y la policía nunca les pide cosas? Secuestradas, obviamente, después de que pasó esto. La policía te... Te pide todo. Totalmente. Y te cuento si te encuentran con el registro vencido, vas preso. Y estas personas andan con 11 armas. Sí, 11 armas que secuestró a la policía después de que pasó todo esto, obviamente. ¡Claro! ¡Claro! De Dani la Muerte, estos Los Ángeles del Infierno. Sí. Le pegaron a Leonardo Gato, el líder de los Tehuelches, cuando se encontraron ahí en ese playón de la estación de servicio. Sí. Le pegaron y ahí se desató toda esta balacera, todo este tiroteo. Le pegaron con un tiro o le pegaron... Sí. No, le pegó un empujón, le pegó golpes y ahí se desató todo este tiroteo. Lari, Dani la Muerte. Recordemos dónde se hace conocido Dani la Muerte, cómo trasciende mediáticamente con ese nombre, guardaespaldas de qué, guardaespaldas de famoso. Claro, porque tiene todo su perfil mediático, que seguramente después Tommy va a repasar mejor. ¡Ah, bien! Digo, fue custodio de Ricardo Ford, fue custodio de Claudia Schiffer, de Mick Jagger, y también alguien con otro perfil mediático y policial, Leonardo Fariña. Ah, claro. Bueno, ahí estamos viendo la llegada de aquellos que tienen que ir a declarar ante la fiscal a esta hora y están ya en ese lugar. Sí, sí, yo te voy a decir lo mismo, te voy a decir lo mismo. Estaba entre López Murphy y Aníbal con esos bigotes. ¿Quién es este entonces? Tiene barba también, uno de los que tiene que ir a declarar ante la fiscal. Uno de las dos pandillas de Isito, señores grandes, jugando a una película de pistoleros. No es la primera vez que uno de estos grupos está involucrado en un hecho violento, porque en 2014, Gustavo Macitelli, que era el vicepresidente de Los Ángeles del Infierno, había sido denunciado por su mujer, que le había desfigurado la cara a su mujer. Ahora, vos perdoname, Nuria, pero esta gente no anda armada por nada. No, claro. Deben andar robando, deben hacer algo. Si no para qué anda con 12 copitas. ¿Moto y arma? No, es una combinación. ¿Y si no para qué está con 12 pistolas encima? Totalmente, totalmente. ¡Qué cosa increíble! Y se habla, bueno, de una venganza, de que se la tienen jurada, y bueno, y así sigue el enfrentamiento. Ahora, ¿estas armas son armas con portación, armas robadas, armas...? No, habrá que esperar ahora, a ver si tenían portación, si ellos tenían derecho a portar estas armas. Gracias, Larín. Impresionante, gracias. Vamos a esperar a ver cómo evolucionan. Por un lado, la declaración que están ya comenzando a dar ante la Fijal Alejandra Rodríguez. Yo cuando hablábamos con Jordana, el del hospital, decía, con los líos que tienen los hospitales públicos, con la dificultad que tienen para llevar adelante los hospitales, encima tenés que... Es obligación, por supuesto, y toda vida vale. Pero encima le caen estos chiflados que andan a los tiros por la calle. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos a pasar a otro tema ahora, después en algún momento de la mañana volveremos con este, seguramente con Tommy. ¡Suscríbete al canal!